¿Qué es eso? Estoy agarrado, sí. Mira, mira. Está como suelto, Abraham, ¿oíste? Como suelto. Dile a la chumada que me hizo. Cuando digan bye-bye, bueno, bye-bye. Ok, Abraham, es lo más fuerte que vas a ver. Le quiero desmayar. ¡Ajá! ¡Acárrate el número! Está bien agarrado, seguro, Abraham. ¡Segurísimo! ¡Saluda una bella! ¡Lo muerto! Grita, Abraham, tienes que gritar. ¡Ay! ¡Ay! ¡Se supone que esto era duro! ¡Ay! ¡Estoy molesto! ¡Ay! 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 ¿Se supone que esto era duro? ¿Se supone que esto era duro? ¡Me mintieron, me taparon! ¡Esto no asusta! ¡Ah! ¡Te imaginas! ¡No da miedo! ¡Me taparon YouTube! ¡Quiero mi dinero de vuelta, los hombres! ¡Devuélvame mi plata! ¡No da miedo! ¡No da miedo! ¡No le iba a grosería! ¡Verdón! ¡Todo te echa para arriba! ¡Una cuanta vuelta, los hombres! ¡Todo te echa aire y ya! ¡Qué neto! ¡Volví vivo! ¡No! ¡No pasó nada! ¡No! ¡No pasó nada! ¡Pensa y saluda! ¡Ey! ¡No pasó nada! ¡Te desmayaron! ¡No! ¡Solo sentí bici y ya! ¡Mira! ¡Abraban! ¡No va a arremetir! ¡Mira! ¡Esto tiene una opción! ¡Esto tiene una opción! ¡Vamos los pies para arriba! ¡Sí! 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 ¡Te le damos la mafourza! ¡Ya estoy bien! ¡Vamos los hombres! ¡Bien! ¡Y! ¡Bien! ¡Bien! ¡Sure staged! Gracias.